Los agricultores del occidente del país han sacado sus primeros cultivos de maíz, aunque don Francisco Palma no está satisfecho con esta primera cosecha. Les comento que esta cosecha en realidad ha sido mala, ha sido mala la cosecha porque a comparación del año pasado no ha salido ni por mitad. Yo me refiero, yo pienso que ya es este, yo me refiero a las semillas que han estado dando, porque esta semilla no rinde, por gusto eso, y es semilla vieja, entonces yo he probado con otra clase de semillas que fui a comprar allí a las verticas y esa es la única que ha podido salir con un poquito más de cosecha. Referente al año pasado, don Francisco dice haber perdido un 35%. Está en disminución, en la baja que he tenido, no con respecto, digamos, no por motivo, digamos, de la lluvia, porque aquí ha estado lloviendo lo máximo, lo suficiente, sino por las semillas o las semillas que han estado dando, que eso es por gusto, no rinden. Estos primeros frutos es para la venta, se espera que la segunda temporada les vaya mejor. Yo pienso sembrar la otra pasadita, la segunda pasada, el año pasado se dio casi que igual como que era primera, entonces ya en esta segunda pasada vamos a ver cómo salimos con la cosecha. Aunque las lluvias en el occidente han favorecido a los agricultores, ellos esperan más cosechas en lo que resta de la época de invierno. Con imágenes de José Polanco y ACN Ramos, ATV Noticias.